Saludos Miguel Hola 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 Miguel Comentario por la versión Comentario por la versión ¿Se sientes contento? ¿Ya hablaste con la versión? ¿Cuáles son los objetivos Miguel? Todavía no, todavía no Tengo que llegar primero a hablar con ellos No hemos todavía cerrado nada Miguel, ¿Cuánto tiempo será el contrato? Hoy se cerrará el contrato Hoy se cerrará el contrato Hoy se voy para ayudar para las oficinas ¿Dónde te van a presentar Miguel? No lo sé ¿Contento, bro? ¿Puedo decirle a la gente Miguel? ¿Qué le dices a la opción de Tigres Miguel? Primero tengo que hablar con la gente de Tigres Para cerrar esto Todavía no está cerrado Miguel, ¿Listo para enfrentar el clásico? Vamos a esperar a que se cierre todo Yo agarrico los doy ¿Qué le prometes? Desde la terminal C Del Aeropuerto Internacional de Monterrey Hace unos instantes Miguel Herrera acaba de arribar A la ciudad Para poder firmar contrato con los Tigres De la Autónoma de Nuevo León Y convertirse en el sucesor De Ricardo Ferretti Después de 11 años de Tuca En Tigres Habrá una nueva era y será la del Piojo Miguel Herrera firmará Ya por los próximos dos años Con el equipo felino Ya con un refuerzo en puerta Que es el francés Campeón del mundo Floyantouban Y pues bueno Fue muy rápida La caminata de Miguel Herrera Hacia afuera Escoltado por elementos de Tigres La prensa lo asedió Dio algunas declaraciones Como tendremos Fue reiterativo En que dice Tendremos que firmar el contrato Esto aún no está cerrado Vamos a platicar No sabe dónde lo van a presentar Y mandó Pequeños saludos A la afición felina Sin duda alguna Ha comenzado la nueva etapa de Tigres Y esta será con el Piojo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video